Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog. Estando en Grecia, ahora mismo abro el vídeo en esta tienda que querían ver a ver qué ropa había y bueno pues ahora mismo vamos a buscar una farmacia para comprar pastillas para mi alergia que madre mía, no entiendo como puede salir tanto un moco Para la luna igual porque le creo que hace una alergia Sí, creo que le he contagiado mi alergia Bueno, pero mirad, vamos a ir primero a una farmacia y después a la playa de aquí al lado y ese es el plan de hoy Antes que nada también hemos parado en un sitio de manicura para que mamá se haga las uñas porque después de esta isla vamos a dos islas muy pequeñas que seguramente no haya para hacerse la manicura y eso se le están muriendo las manos mal así que hemos venido aquí Esta es la playa, es una playa nudista así que no os puedo enseñar mucho más pero mirad Está el mar un poco revuelto y hay nubes, por ahí está lloviendo así que vamos a empezar ahora A irnos que además en el tiempo dice que va a haber tormenta Así que vamos Hemos vuelto a venir a comer aquí al sitio que llegamos la primera vez al sitio que llegamos la primera vez a comer un pitalliros y me he comido la pastilla de la alergia pero he sido todavía con un poco de mocos Me he pedido el nestip de estos Aquí no está la misma marca que en Creta Aquí hay oliptón o flucetea Es un pitalliros de cerdo, la última vez me lo pedí de pollo Mirad, los que me seguís sabéis que soy muy muy fan de Ben & Jerry's Y mirad lo que he encontrado aquí En un minimarket de estos la vendedora era de República Dominicana Entonces hablaba español Mirad estos Ben & Jerry's que vendían Vamos a ver que tal están Mirad, está rico Pero está muy frío Está difícil de morder porque está súper buena Y a mí no me gusta ese lado No, a Donar no le gusta Las niñas se han cogido un kinder bueno Hemos venido aquí a un supermercado A comprar una cena Para desayunar No vamos a comprar mucho porque pasado mañana cambiamos de isla Y estamos cogiendo una cosa así normalita Vamos a comer pollo, ensalada, pescado Aquí otra vez en la terracita A ver, vamos a probar el chocolate este griego que hemos comprado A ver que tal está No te ha gustado Es que no me gusta pero está delicioso Lleva almendra No está mal Chicos, mirad, hemos venido a una playa nueva Hoy es un día nuevo también Hoy es sábado Y ahora hemos venido a una playa hecha de rocas Adiós Y mirad Cómo es Quistanoa Y el mar Hecha de rocas Ay Y hoy es nuestro último día en Naxos Mañana nos vamos a Koufonisi Que está aquí al lado Es una isla que se puede ver desde aquí Y es una isla enana O sea, solo tiene siete kilómetros Mide siete kilómetros Y el ferry desde el puerto de Naxos son dos horas Pero es que tenemos que rodear toda la isla Porque esa es la otra punta Pero bueno Eso Esta mañana lo que he estado haciendo Ha sido Porque yo quiero hacer como los vlogs un poco más mejores Entonces he estado cogiendo inspiración De otros vlogs para ver que Cómo mejorar mis vlogs Mirad Hemos comprado estos refrescos Locales De melocotón Naranja Están bastante buenos Y mis patatas favoritas Uy, que se van volando todas Mis nuevas patatas favoritas Con sabor a Chachi Son de la marca de Kais Estas son Hemos comido Y ahora vamos a comprar un helado Al minimarket que hay Aquí al lado de casa Aquí Me han entrado tos Bueno, estamos jugando aquí a las cartas ahora Me descarto de fotos Venga, yo me descarto de diez pulos Hemos venido a ver la puesta del sol aquí Y ya se va allí el pulpo Es que ya se va el sol Madre mía Estoy fatal Ah, si estaba haciendo ahí una videollamada Mira Chicos, estoy aquí acabando ya De cerrar la maleta A ver Yo tengo que guardar el neceser y todo Ya, listo Bueno, y ahora nos vamos a cenar No hemos pedido y ya nos han traído este plato O sea, miradlo comparado con mi mano Qué grande Qué grande, por dios Qué rico Mira, esta es la mejor tarta de naranja del mundo Ay, chicos Yo no pensaba que era tarta de naranja Ya, ya, ya No era la misma tarta de naranja que la última vez Es que la última vez No, no, no. Gracias Gracias ¡Degos!